El pilado Trebuch sale a decir que Milley ya está hablando como presidente. Además, muestra cómo es el plan que está teniendo Milley para la dolarización y que ya tendría los fondos. Noten una cosa, Milley habla casi como presidente y está armando su gabinete como si fuese a ser presidente. Esto es un dato, sí, absoluto, sí. De hecho, le anticipo algunas cuestiones. Va a tener ocho ministerios, de los ocho, seis los va a designar él a los funcionarios. Ahora voy, prácticamente todos van a estar designados por él, salvo dos, que los va a designar Victoria Villarroel. Villarroel le va a dar el nombre, que son los de defensa y seguridad. Esta semana se van a empezar a reunir e interactuar muchos de estos ministros, que ya están a hablar, potenciales ministros, con el jefe de ministros, que es el ingeniero Nicolás Pose, esto corre por cada uno. Plantea un gobierno con esta y otra persona. En cambio, los rivales de Milley, uno está regalando cosas y el otro está buscando el hashtag de Twitter. ¿Se dan cuenta o no? Che, escucha, hoy no tengo nada de fondo, ¿estamos bien o no? ¿Se entiende dónde voy o no? Milley muestra a su equipo, da definiciones, dice acá voy a poner este, allá el otro. Bullrich está buscando el título, tené la casta adentro. Dama de compañía, la motosierra que se transformó en tijera, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, Milley mostrando su equipo. Bueno, esto es tremendo, o sea, tiene razón igual de que Milley está hablando como si fuera presidente. O sea, cada vez que habla, habla de cómo va a ser tal ministerio. Hace poco estuve mostrando acá cómo estuvo hablando, por ejemplo, de Ocampo, que lo va a poner para liderar el Banco Central, que después además lo va a destruir. O sea, su forma de llevar hoy la política en estas últimas semanas, por lo menos después de las PASO, ha sido como si ya estuviera en el gobierno, ya estuviera liderando y ya estuviera la gente. O sea, está avanzando, realmente. No está, como lo decía también el pelado, Bullrich, que está metiendo humo por un lado, que lo puso a Melconian y terminó siendo hasta perjudicial, porque en las redes salieron a atacarlo porque él mismo era atacable. O sea, las cosas que decía eran ridículas. O sea, están atacando a las dos de una manera totalmente distinta lo que son las elecciones y claramente lo que hace Bullrich parece más de un perdedor que de un ganador, a diferencia de lo que está haciendo Milley, que ya se da como por sentado, se auto-percibe como si fuera presidente. O sea, Milley ya es presidente. Dame, Milley, cuando me cuenta de que Emilio Campo va a ser el titular del Banco Central y va a ir con datos de su amor. No te voy a poner en el enigmático porque... No, y lo sabe Emilio Campo. Ok. Emilio Campo va a ser presidente del Banco Central. Emilio Campo va a ser presidente del Banco Central. Sí, lo va a cerrar, exacto. Tiene la misión de cerrarlo. O sea, Emilio Campo le dijiste, hola, sos el presidente de algo que tiene que dejar de existir de acá a nada. Y está feliz de la vida. Ah, está feliz. ¿Y en cuánto lo va a cerrar? Depende, porque vos tenés que desarmar las Lelix y tenés que desarmar la base. Las Lelix, una vez que armaste el formato financiero, eso te puede demandar tres meses. Ahora, lo que tiene que ver con la base demanda más tiempo, porque tiene que ver con las transacciones que vos haces. Correcto. Por ejemplo, Ecuador quiso hacerlo en tres meses. Le dijo, bueno, de acá a tres meses no existe más el sucre. Van a usar dólares. ¿Cuál es el problema? El problema es que vos tenés que hacer transacciones, chicas, y no tenés el cambio. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Fíjate, el billete más grande de Argentina no compra tres dólares. No, dos lucas, no. No compra tres dólares. ¿Qué es lo que pasa? Vos tenés un problema operativo de hacerte de los billetes chicos. ¿Y qué es un proceso de un año? Mirá, en Ecuador, lo que hiciste hace tres meses no pudieron, a los seis meses no pudieron, pudieron recién a los nueve meses. Que es, digamos, una situación parecida a la que tenía Argentina. Bueno, esta parte es muy interesante porque, como decía antes, Emilio Ocampo ya lo había anunciado, había revelado que va a ser el presidente del Banco Central. Además, a Matío también que va a ser justamente quien lo cierre. Pero es también hoy necesario saber cuánto puede durar este proceso. O sea, ya habla de meses, claramente. No es algo que ya podrá hacer en el momento. O sea, habla primero de tres meses, bueno, después más meses, dependiendo de cómo se solucione todo el tema de las delix. Pero realmente es algo que sabemos que no va a ser instantáneo. O sea, va a llevar su tiempo. La gente igual, esto él tiene, me imagino que entender, que la gente va a estar ansiosa y hay gente que pretende que casi que el día uno o la primera semana ya se dolarice, se acabe la inflación, se acabe todo. Va a llevar tiempo. El problema que creo que mejor va a tener que resolver de todos, mi ley, no es solamente la economía, es poder mantener en pie de defensa toda esta, no sé, esta efervescencia que va a tener la gente. O sea, lograr realmente hacer las cosas, pero controlar a la gente mientras no pasen. Porque eso es lo que va a ser complicado. O sea, lo van a atacar a los medios y, ah, ¿y no que vas a dolarizar? Ah, ¿y cuánto falta? ¿y no que vas a cerrar el Banco Central? ¿y cuánto falta? ¿y los vouchers? ¿y cuánto falta? O sea, eso va a ser, creo que, la mayor guerra con la que va a tener que defenderse. De mi coña, no tener los fideos ni no tener el tuco, ¿sí? Mi ley dice, tengo los fideos, el tuco y también el queso y mucho más, ¿sí? Está ahí la, viste, la discusión planteada. Bueno, ¿cuáles son los fideos y el tuco de mi ley para sacar esos pesos del mercado, ¿sí? Y voy a inyectar dólares. Dice mi ley, hay cinco fondos de inversión, cinco. Uno es el Bank of America, que ya comprometieron a poner dinero. Pero, uno de ellos, te voy a pedir el corte, uno de ellos, uno de ellos, se comprometió a poner 30.000 millones de dólares. Es lo que hoy serviría para salvar y rescatar las delictos. Oye, esto es muy cambiante porque es a precio de mercado. Bueno, esto claramente es una bomba. O sea, no solamente que sean cinco fondos, sino que justamente uno de los que estaría involucrado sería el Bank of America. O sea, uno de los bancos más importantes, con más prestigio a nivel internacional. Obviamente, esto es una jugada. O sea, estamos, ya lo he dicho hasta el cansancio. Él también lo mostré acá en los videos. O sea, son, supuestamente, por lo menos los otros, o fondos de alto riesgo que manejan inversiones de alto riesgo. O sea, que saben que lo que pasa en Argentina es alto riesgo. Es un hecho. O sea, todo esto que se está armando es alto riesgo. Pero bueno, me parece que ya que él está hablando, así como veíamos al principio, que me parece que es una bomba, el pelado Trevok, que dice que Milley ya se está comportando como presidente. Bueno, y hoy tiene que hacer entonces también cosas de qué es lo que va a hacer cuando sea presidente. Ya va avanzando con esto. Así que me parece algo necesario. Pero vamos a la cuestión política. Porque te imaginas que los argumentos técnicos los tengo sobrados, están probados, y los argumentos instrumentales tengo cinco propuestas de dolarización. Y lo interesante es que ahora nos traen propuestas. Son cinco. Cinco propuestas distintas. Cinco. ¿Cuántos fondos de inversión hay interesados? Por lo menos en este momento hay cinco fondos también. Cinco fondos. Uno es el Bank of America. ¿Es cierto esto o no? Es alguien con quien se está hablando. Alguien con quien se está hablando. ¿Ese más cinco? Más cuatro. Ese más cuatro. ¿Estarían dispuestos a poner, inyectar dólares? Sí, hay un fondo de alto riesgo que está dispuesto a poner 30 mil millones para hacer la operación. Uno de estos cinco, directamente. ¿Con eso rescatás todas las LELICS? Exactamente. ¿Y sobra o no? Bueno, depende del día, ¿no? Depende del día. Hoy estarían sobrando en otro momento. Claro, ok, correcto. Bueno, un colega que quiero y prestigio y admiro mucho dijo, me comentaron que lo dijo Milley, lo de los 30 mil millones. Bueno, como escuchamos, o sea, ya lo confirmó. Lo reconfirmó. O sea, por lo menos hay un fondo de 30 mil millones de dólares con el que ya solucionaría las LELICS. O sea, eso me parece clave. O sea, que ya pueda rescatar las LELICS. Sí, como decía, esto nuevamente son meses. O sea, no va a ser de un día para otro y va a tener toda la presión de la gente. Y hoy es una buena noticia. Hoy se habla de esto en los medios. Hoy lo muestro yo en un video. Bueno, sí, consigue los dólares. El día que firme, notición. Pero una vez que se empiece a implementar y el tiempo que tarde, eso es lo más importante. Esa es la clave de que no se le descontrole el país. Mientras va a tener a todos, no solamente mirándolo, sino que juzgándolo. Le pasó a Macri en su momento, pero además creo que acá hay más cartas en el asunto, hay más juego. O sea, lo que se está jugando para Argentina es mucho más fuerte. Con esto no quiero decir en ningún momento que no se pueda. De hecho, pensemos si fueran las otras opciones. O sea, con Bullrich, ¿qué se puede esperar? ¿De masa qué se puede esperar? O sea, solamente ver cuándo destrozan el país más. O sea, acá con el caso de Miley, bueno, a ver cuándo logran solucionarlo. En ellos es cuándo explota todo por los aires. O sea que lo va a tener complicado, no lo digo como algo malo, lo digo como una realidad, como qué es lo que va a pasar. Pero bueno, me mostraré que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de esto que acabamos de ver. Realmente son temas complejos. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, activar la campanita. Acá abajo en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y Tomate Comate. Hasta la próxima. Chau.